¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Haciendo Tipo, como siempre desde nuestro saloncito terminamos el mes de julio y tenemos hoy programón especial cierre de temporada para tomarnos un pequeño descanso durante el mes de agosto en el que tranquilos no les vamos a dejar huérfanos de carnaval porque recuperaremos algunos de los programas y contenidos más destacados que nos ha dejado, bueno pues este año 2024 desde que acabó el concurso hasta que damos la bienvenida a esta edición. La temporada estival, eso es lo que le propondremos a partir de ahora en las próximas semanas hasta nuestro regreso en el mes de septiembre pero hoy, oye, premio absolutamente de cierre de temporada porque tenemos programón. Con una segunda parte en el que nos vamos a quedar con algunas de las coplas que hemos ido recopilando, disfrutando en los concursos veraniegos que ya llenan la agenda estival, concursos como el de Antologías de la Peña, La Estrella, La Plaza de Candelaria o el del Aula de Cultura, el premio de coplas antiguas, el concurso de coplas antiguas del Quini en el que estuvimos también en las murallas de San Carlos. Y que son apenas un aperitivo de lo que se viene porque ahora vendrá también el de Paco Alba, el de la Asociación de Vecinos de Murallas de San Carlos o las citas programadas por la Asociación de Autores del Carnaval en el Valguarte de la Candelaria. Pero ahora nos centramos en el invitado que tenemos esta noche aquí, llevábamos detrás de él una temporadita, ha estado de retiro, me ha dado mucha envidia justo antes de empezar contándome de las vacaciones, el señor Fali Pastrana. Muy buenas noches, Fali, bienvenido. Buenas noches, gracias. Sobre todo porque siempre nos alegra cuando hablamos de un regreso, de una vuelta y más de alguien, bueno, pues con el currículum que tú atesoras, te decía antes Fali, que egoístamente, bueno, pues como aficionada, uno evidentemente quiere que estén siempre, la mayoría que estén todos o casi todos y sobre todo, bueno, pues gente con el currículum, con un currículum como el tuyo. Así que encantada de darte la bienvenida aquí, sobre todo por esa razón, ¿no? Por tu regreso al coro. Sí, sí, es un placer de estar aquí en vuestra casa, que es la de los gaditanos y gaditanas, y bueno, y de regresar a la fiesta con nuevas ilusiones, con ganas de aportar mi granito de arena, como hacen todos los autores, y encantado de que vuelva Yuyu, de que vuelva Tina Otobar, que haya esas vueltas porque eso enriquece a la fiesta, enriquece al carnaval en general. No solamente al gran teatro Falla, que se está diluyendo un poco la fiesta en favor solo y exclusivamente del concurso, sino la fiesta en general, carnaval de Cádiz. Cinco años que se van a cumplir en 2025, ¿no? Bueno, ahora mismo son cuatro, tu última participación en 2020, ¿qué es lo que te ha motivado a decir, bueno, pues toca ya volver y regresar? ¿Qué te ha movido a dar ese paso? Bueno, porque uno pensaba que tenía todo esto, estaba inoculado ante este veneno que es el carnaval, ¿no? Yo pensaba que iba a ser soportable, pero a medida que han ido pasando los años, viendo mis hijos cómo organizan su comparsa, y viendo el teatro cómo va, la calle cómo va, a mí me quedan cosas que decir y ese venenillo pues me ha hecho volver al carnaval en general y con ganas de decir cosas y, como decía antes, aportar mi granito de arena, ¿no?, para que, que bueno, para que nuestra fiesta sea, sea más grande y se mantenga con esa, con esa viveza, ¿no? ¿Cómo se ven los toros desde la barrera, Fali? Muy crítico, muy crítico. Yo hago caso de lo que dicen los futbolistas de cuando no juegan, de que lo pasan peor en el banquillo. Realmente, realmente es peor estar fuera, no estar participando en la fiesta en sí, porque, bueno, te fijas en cosas que te encorajan, que no las puedes decir, y si las puedes decir, pues tiene que ser en corros muy cerrados de personas y demás, porque está uno apartado de todo, ¿no?, de todo el mundo mediático del carnaval. Entonces, se pasa mal, se pasa mal. Y, bueno, si esto es un venenillo, es una afición desde niño y es parte de la vida de una persona, ¿por qué vamos a renegar de ello, no? Así que aquí estoy con todas las ganas del mundo y, bueno, desembarcando de nuevo en un proyecto de coro y con ganas de hacer cosas que guste, por lo menos, al público. Hemos dicho ver los toros desde la barrera, pero, bueno, tenías ahí el apellido, la saga familiar, que sí se ha mantenido activo y, además, bueno, pues con muy buenos resultados, como hemos visto, por ejemplo, en años como este pasado, ¿no?, a tus niños. Sí, sí, la verdad es que sí, que yo ya lo he comentado, que ellos son los que me han insuflado un poco a las velas de mi ilusión, son los que han llenado, viendo cómo organizan la comparsa. Realmente es un espejo de cómo organizaba yo los coros en mi etapa buena de organizador. Y hubo un momento en que ya dejé de organizar, dejé la dirección a uno, la letra a otro, fui dejando y fue, la cosa fue hasta que me tuve que marchar, ¿no? Y entonces, bueno, pues he visto cómo ellos organizan la comparsa y la disciplina que tienen dentro de un contexto de llevarse bien en la comparsa y eso, pues también me ha dado nuevos bríos, nuevas ilusiones para volver, porque realmente he visto que lo hacen bien, ¿no? Aparte de los resultados, he visto que llevan una musiquita muy por Cádiz, hacen cositas. Bueno, al final se han educado en eso, ¿no?, han mamado de eso, Fali, indudablemente. Muy Cádiz, Cádiz. Entonces, bueno, han hecho una buena liga entre la música de Marcos y la letra de Fali, el mayor. Y bueno, Marcos se va a destapar como un autor, además muy completo, porque el tío tiene una visión en el escenario, del tipo, todo lo diseña él. Lo plástico. Todo lo hace él. Entonces, estoy contento con que ellos hayan cogido parte del testigo, ¿no? Pero, bueno, están haciendo su comparsa y me gustaría que ellos hicieran coros también, pero bueno, ya hacen bastante con su comparsa y su quebradero de cabeza les lleva, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a recordar esa última participación tuya que precisamente fue, bueno, pues de la mano de tus hijos, fue ese coro en el año 2020 que, bueno, ya sabíamos que iba a ser tu despedida. Fue también el parón del carnaval, ¿no? Después llegó la pandemia, indudablemente, y ese año de parón. ¿Cómo resultó esa experiencia de verte embarcado casi literalmente por aquello de la embarcación en ese proyecto junto a ellos y esos coristas? Sinceramente, sinceramente, ya sabes que soy un tío muy sincero y a veces eso me conlleva serios problemas. Sinceramente, yo no estaba preparado. Mentalmente yo no estaba bien y a mí no me cogió preparado para estar siquiera compartiendo con mis hijos ese coro. Fue una experiencia bonita, pero conllevó una serie de vicisitudes con determinadas personas que, bueno, al final nos enemistamos por culpa de aquello. Y bueno, borrón y cuento nueva. Fue una experiencia bonita, pero podía haber sido mejor si yo hubiera estado un poquito más preparado para haber afrontado ese proyecto con mis hijos de coro, con los garabatos. Y bueno, quedándonos con lo positivo, Fali, entiendo que si ahora das el paso para regresar es porque, bueno, pues has superado esos escollos y te sientes en plenitud y con la capacidad de decir, venga, vamos a coger el timón y vamos para adelante. Sí, sí, sí. Cuando por poniente, por allí por la caleta llega un nubarrón negro y tú lo ves negro y ha pasado las 24 horas y todo lo ve negro y todo el día cabreado y venga pastilla. Ay, Dios mío. Pero parece que veo el cielo del color azul de Cádiz bonito y parece que esos nubarrones han pasado ya a un plano, no segundo, sino tercero o cuarto. Y eso me tiene muy ilusionado, me tiene muy contento y tengo ganas de, bueno, de resarcirme y de si me he peleado con alguien por culpa del carnaval, por culpa de mi mal humor, lo que sea, pedirle perdón y borrón y cuenta nueva, como decía antes, ¿no? Sí. Coro 2025, ¿cómo se va a llamar? Sí, nos vamos a llamar Los Guardianes, pero todavía no sé de qué, porque ya me han salido 200.000 adjetivos o apellidos. Los Guardianes del Tango, pues Fale Pastrana tiene que ser Los Guardianes del Tango, Los Guardianes de Casa Manteca, no lo sé, Los Guardianes, Los Guardianes. Vale, a priori Los Guardianes y un buen batallón el que te acompaña a priori por los nombres que hemos ido conociendo y que habéis ido compartiendo en las redes sociales. Pues, sinceramente, me he visto sorprendido porque pensaba que me iban a poner un grupo de gente en el cual iba a tener que echar la mitad, por sordomudos, pero no es así. Llevo un grupo que suena y bastante bien, una orquesta completa, los bajos completos, tenores, octavillas, para darse con un canto de los dientes, ¿no? Bien, es verdad que tengo un grupo de gente que son los que me han sacado un poco del ostracismo de esas nubes negras y me han dicho, Guillo, tú tienes que sacar cor de nuevo y venga. Entonces, bueno, están ahí Papito, Campito, Manolo Manzano, Manolin Rodríguez, Antonio Perales, una serie de gente, mi amigo Willy, una serie de gente que han dicho, vámonos para adelante que verá cómo esto va a salir bien. Yo tenía mis resquemores, mi miedo, pero han ido hablando con gente y hay un grupito ahí que yo estoy seguro que van a hacer repertorio que estoy haciendo, pues, 100% adelante. Entonces, hay mucha gente, sobre todo gente con mucha ilusión, gente con un currículum largo, extenso, muy rico en agrupaciones, comparsa, coro, pero que vienen llenitos, llenitos de ilusión de nuevo a este nuevo proyecto de coro. Así que estoy muy contento. Qué importante es eso y sobre todo qué importante es escucharte hablar así porque contagia, ¿no? Un poco esa ilusión y se ve, ¿no? Se nota en la cara y eso es el mejor síntoma de que vamos a disfrutar, que lo vas a disfrutar tú, tu coro, y que lo vamos a disfrutar los que estamos al otro lado como espectadores. En principio, bueno, ¿con qué aspiraciones, qué pretensiones tiene Fali con su regreso al coro y a la modalidad del concurso? En primer lugar, como tú acabas de decir, disfrutar de esto, porque si no disfruta con esto y esto te está dando motivo de una posible enfermedad mental, que es muy fuerte la palabra, pero la he tenido, la he padecido, pues, a recoger y vete, que yo dedícate al champiñón, vete a la sierra y habla con las cabritas y no te pelees con nadie, pero yo vengo a divertirme. Y divertirme haciendo lo que me gusta, que es el tango de Cádiz. Entonces, mi aspiración es que el tango llegue al público en general, bastante complicado porque el público se ha tornado comparsista. Y, bueno, tengo mi ilusión de que el tango siga sonando en Cádiz y que siga sonando el tango por Cádiz, con esos dejes, con esa esencia que huela un poquito a paterilla, a paterillo, a orilla, que huela un poquito a Cádiz, ¿no? Que lo que estoy escuchando, pues sí, hay algunos que merecen la pena escucharlo, pero es muy fuerte que los mejores tangos, los mejores tangos de Cádiz los últimos años los trae el coro de Barbate. Y, bueno, con Cádiz, con gente que han hecho tango toda la vida de Dios, es un poquito fuerte, es un contrasentido, ¿no? De lo cual me alegro porque Barbate es un gran coro y... Y ha llegado para quedarse, además, ¿no? Que fue una sorpresa a priori cuando conocimos que traían el coro y, mira, fue una gran... Pero todos los años lo decimos, el tango que me gusta de Barbate, escúchalo, y lo escucho, digo yo, oye, pues tiene cositas que me recuerda al Kini, me recuerda a la calle Libertad, me recuerda a aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo con esa ilusión, como te decía, de alegrarme por estar aquí y, sobre todo, para que el tango, poner mi crédito de arena para que el tango siga sonando por Cádiz. Bueno, pues vamos a escuchar un tango por Cádiz y recordaba con Fali, justo antes de empezar ese currículum, te preguntaba, Fali, ¿cuántos primeros premios tienes? No tengo ni idea, eso es pasado, eso es pasado. Y quien viva del pasado... Oye, pero es raro, ¿eh? Alguien que no se sepa su... No, 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 no lo he contado. Recuerdo el primer premio que me llevé con el coro de la Salle Viña, que puse algo de letras y demás. Ahí colaboramos en letras una serie de gente que estamos ahora haciendo carnaval, ¿no? Entre pitos y flautas. Ya no me acuerdo de más. Me acuerdo de más, porque si me pongo a repasar premios, pues me acuerdo de que el año de los últimos Filipinas, el 98, me dieron el segundo. No me gané el segundo, me gané el primero, pero me dieron el segundo. El año de la Orquesta Cádiz me dieron el segundo. Entonces, prefiero no hablar de premios, sino de coros que se han quedado para la historia, como esos últimos Filipinas o la Cuesta Jabonería, que son coros que van a ser inorvidables en la historia del carnaval. Bueno, pues precisamente ese primer premio como autor, quiero decir, por derecho en esa ficha carnavalera con el compadre, además, año 1999, La Cuesta Jabonería. Vamos a escuchar el taco. Al compadre, al compadre, al compadre. Las olitas te vienen, y bajando a borrería, cuando llegas Camerillo, el compa de Santa María, cuando vinga y se vuelve tanguillo. La guitarra, la guitarra, la te está hablando, escucha con sentimiento, y por la mano en tu pecho, el hombre son de mi cómodo, directo al corazón. Miren, ábreme en tu brazo, que yo soy tu prisionero, que para darte un requiero, que para darte un requiero, aquí estoy con emoción. Siento ciego del aire cuando tú no estás conmigo Y siento que ya no vivo cuando estoy lejos de ti La vida grande de mi amor, ay chiquilla ven aquí Que te quiero y si te viento que a mí me castigue Dios Que tu mar está mirando, que tu mar está callando Tu mar es de las que muerden con la boquita cerrada No hagas caso mi gitana, de quien te pueda decir Tirititirandandero, que no soy hombre pa' ti Y juntito me la mano, vamos pa' Santa María Que me quiero arrodinar, delandito de la cruz De care y pura plata, que allí te quiero besar Y un grande por el bello De este gitanito, que la vida te va a aportar Ya está, no hay más, hay que va a decir ahora una después ¿Te acuerdas, te acuerdas de esto? Mucho, mucho, mucho Yo no soy de, no consumo carnaval en mi casa Y ni siquiera cuando viajo en el coche no consumo carnaval Pero claro, esto me... De vez en cuando viene la nostalgia, ¿verdad? Claro que sí, ve ahí a mi compadre, mi compadre Kiko Ve a Pedro de los Reyes, mi amigo Pedro de los Reyes Ve a sus 20, a Manolo Manzano lleno de juventud Es Willy, una serie de gente que, bueno José Mario Gaya, que se nos fue muy joven, el pobre Que fue el que me hizo la falseta del tango En fin, fue un corazo, fue un corazo Ya te digo que eso pasará a la historia Precioso, desde luego Y hablando de gente que te acompaña en este nuevo coro para 2025 Bueno, pues caminos que se entrecruzan de nuevo Luis Ripoll en tus filas del coro Fali, ¿cómo se ha gestado eso? Que ya con él tenía tablas anteriores en la modalidad de compadre Sí, 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 sí Yo he sido comparsista todavía, Dios Porque yo nací con Antonio Martín Los tiempos ya finales de Paco Alba Y yo siempre he sido aficionado a las comparsas Por Antonio, por Paco, por Luis Ripoll Por Pedro Romero, Enrique Villegas, etcétera, etcétera Y bueno, a mí no me cabía en la cabeza Que yo iba a poder hacer una comparsa con Luis Ripoll en el año 87 Pero menos todavía iba a entender Que al cabo de los años íbamos a coincidir Nuestros caminos se iban a cruzar Íbamos a ir de la mano en un proyecto nuevo Luis se me acercó el día que le pusieron la placa En la casa donde nacieron los hermanos catalán Antonio Trujillo y Perico Y bueno, me dijo Quiero salir contigo en el coro Y bueno, Luis, aparte de que tiene las puertas abiertas Del mundo entero Porque es un tío muy educado, muy cariñoso Un padre y un abuelo magnífico Aparte de eso, un tío excelente Y un amante del carnaval Entonces, aquí ha caído como si fuera un chiquillo Un chiquillo, lo tenemos como rompaño Así que él está muy contento Y nosotros estamos muy contentos con él Eso lo anunció a sus hijas y a su señora Merche De que se venía al coro Y a salir con Felipe Pastrana Oh, papá Porque saben que se lo va a pasar bien conmigo Saben que a mí me gusta el carnaval auténtico Y él es de ese carnaval auténtico Es un tío muy coplero Un tío muy de coplas auténticas Y muy de coplas de Cádiz y Cádiz Entonces, bueno, ahí está Que me dijo el otro día Y dice, si se me ocurre algo, te lo doy Y digo, hombre, claro, lo doy A su casa viene A tu casa está, así que bueno Estoy encantado de que él viste conmigo Hoy yo con él Ahí está Bueno, te voy a decir, digo, ese pasado comparsista En como un año, bueno, pues 87 ¿Siete? 87 ¿Qué punto? Yo vio Los Carboneros Era un comparsón, un comparsón Un comparsón, pero no llevábamos Esa vocecita arriba que hace falta hoy en día Las comparsas Para, como guinda Al pastel del repertorio Un repertorio muy bonito Y un paso doble precioso Que hizo Luis Con unas letras muy bonitas Con lo cual, bueno Tenemos ese recuerdo conjunto Y a ver si este año Pues hacemos también un recuerdo conjunto Para podernos acordar de este coro Dentro de unos años Me has mencionado, Fali, ahora mismo A autores, bueno, pues que ya están Retirados, otros desgraciadamente desaparecidos Pero de lo que hay ahora mismo en activo En el carnaval Y hablo de cualquiera de las modalidades ¿A quién has mirado? ¿Qué le gusta escuchar a Fali Pastrana? A mí me gusta escuchar Ya te digo que no consumo carnaval Pero indudablemente La forma de trabajar de Antonio Martínez Ares No lo voy a descubrir, indudablemente Pero es un tío que cuida todos los detalles Todos los detalles Y bueno, me gusta esa forma de trabajar Como dije antes La organización que llevan mis hijos Y los pasodobles musicalmente Que está haciendo mi hijo Marco Me encantan Me encanta desde Carapapa Su forma de organizar Y si vas con el Lali Con mi amigo Vicente Lázaro Más todavía, o sea, perfecto Y luego, bueno En el apartado coros Tenemos ahí a Julito Niño de Julio Pardo Que más descanse Que ha cogido la estela del padre Y bueno, parece que ese proyecto Pues ya no es proyecto Es seguir con la historia De Julio Pardo Menero, ¿no? Y bueno, lo está llevando bastante bien Me gusta también ese coro Y esa forma de trabajar Y luego, bueno Y luego hay cositas puntuales Como la letra del chapa en el coro La letra del chapa en la comparsa Hay cosas en general, ¿no? En general Y bueno, este año Muy contento con la vuelta de Juju A su chirigota Que siempre nos descubre Y nos hace reír mucho Es lo que estamos diciendo Al final, como uno como aficionado Pues siempre se alegra De los regresos De las vueltas Y sobre todo tan sonadas Y con currículum como eso Porque al final Lo que gana es el carnaval La competencia, Fali Y tú lo sabes bien, ¿no? Es lo que hace a uno Bueno, pues Apretarse un poquito las tuercas E intentar, bueno Pues estar evidentemente Lo más alto Porque uno cuando se presenta Pues quiere pasárselo bien Quiere divertirse Pero quiere aspirar A lo máximo que se pueda Y agradar lo máximo posible, ¿no? Sí, sí Y agradar lo máximo posible No te puedes quedar atrás Y aquí no vale Así mismo No No vale él así mismo Yo no le voy a reprochar a nadie La forma de trabajar Pero Pasa que las comparsas Si hay 100 comparsas 100 comparsas La 100 está para escucharla Y 50 son buenas comparsas He puesto un número Un número, ejemplo Lo malo de esto Que las comparsas No van a la calle después Porque o no están subvencionadas O no les pagan No sé qué pasa con eso Pero las comparsas Luego no van a la calle Y eso va en detrimento De nuestra fiesta Porque las coplas Nacen para la calle No nacen solamente Para las tablas del falla Entonces, bueno Esa es mi forma de pensar Pero, ¿qué pasa? Pues que Por ejemplo En el mundo del coro Pues Si hay 15 coros Hay 5 buenos Hay 5 buenos Los demás no es que sean malos Sino que no le prestan El mismo tiempo Que le prestan Los que lo hacen bien Entonces, bueno Ahí tendríamos Los coristas Que Apretar un poquito Las tuercas Y buscar un poquito Más de calidad Más que cantidad Porque si no La modalidad Tiende a desfigurarse Se desdibuja Nuestros coros auténticos Los coros buenos Que merecen la pena Ser escuchados Por cantidad Y no debería ser así Es mi forma de pensar Y bueno Espero aportar algo bueno Este año No quedarme en lo medio Creo en lo malo Y aportar un poquito A esos coros buenos Que apuntan bastante A los 4 o 5 que hay Hemos hablado Hemos hablado del siglo pasado Aquello de los años 90 Con la cuesta de jabonería Y los últimos de Filipinas Avanzamos un poquito Ya en el nuevo siglo En los 2000 Y ahí sí Podemos presumir también Fali De una trayectoria Muy brillante Recordando Tanguero Los Cañamaque Y tantísimos otros Con independencia Repito De los premios Porque al final Bueno pues lo que permanece Son esas formaciones Claro Esas formaciones Y el recuerdo De haber Aportado Un tipo Un tango Un repertorio Con un mensaje Sin olvidarme De los voluntarios En el año 2002 Los voluntarios Que fue un mensaje A la unidad De la bahía Ese coro también Salió súper redondo Con una idea De tipo De Juan Pastrana Con las caracolas Aquí Con ese gorro de paja Convertido en sombrero De tres picos Un coro precioso Hecho a mano Hecho en casa De Juan Pastrana Vamos Entonces confesionó Y se hizo En su casa Y son recuerdos Que ahí están Y que no se van a borrar Nunca En la mente Del autor Porque son recuerdos Son recuerdos bonitos ¿No? Y entonces bueno Estamos en un siglo Nuevo Y bueno Y salen cositas El coro del amanecer Esos gallos Como cantaban Bueno Tengo recuerdos Recuerdos muy bonitos Y bueno Espero Espero este año Estar a la altura De esos recuerdos Que tengo Siempre con Cádiz Muy presente Porque siempre Ha sido alguien Que ha tirado Mucho para casa Frente a otra tendencia En la que Se universaliza Un poco más El carnaval Sí Sobre todo Porque el coro Es muy localista El coro Será que no Que no tiene ese gancho O ese tirón Esa pasión Que tiene el comparsista No lo tiene el corista Pero yo creo Que el coro Es muy localista Se nos ha quedado Circunscrito A la bahía de Cádiz Y un poco más Que viene el coro De Sevilla El coro de Mérida Y algunos más El coro de Barbate Que está aportando Cosas bonitas Pero el coro Se ha quedado Muy localista Entonces Yo creo Que el repertorio Se tiene que hacer Oliendo a Cádiz Oliendo a Cádiz Porque realmente Que la diferencia Está en la música Una música de tanguillo Y una música de pasoble Es muy diferente En los compases Que llevan Entonces Con una música alegre Como es el tanguillo Como le metemos Una letra seria Como en las comparsas Que canta Con esa pasión Que se parte en el alma Y dices Dios Cómo ha llegado Esta letra En un tango Es complicado hacer Queda mejor El piropo La alabanza Ya sea A la ciudad Ya sea Una gestión Etcétera Etcétera Que una crítica Entonces Se nos ha quedado Como muy localista Pero yo estoy muy orgulloso De que el coro Se quede aquí En nuestra frontera Pues Yo he llevado el coro A Cuba A Tenerife A Santoña He llevado el coro A muchos sitios Y realmente El coro Gusta Pero Gusta más fuera Que dentro Y es una cosa Muy complicada De entender Pero bueno Contento Porque realmente El coro Es localista Y el coro Huele a Cádiz Todos los coros Huelen a Cádiz Pero volviendo al debate Mencionabas antes Como el carnaval Muchas veces Se circunscribe Única y exclusivamente Al concurso Y ni mucho menos Es así Y por supuesto Los coros Sois los auténticos Reyes Con permiso De las demás modalidades De la calle Porque Sois los que estáis Siempre ahí Yo veía este año Por ejemplo Que llovía El lunes de coro Me parece que era Y los coros Con los plásticos En la batea Alrededor del mercado Central Sin faltar A su cita Y no sé Yo creo que no hay Nada más gaditano Y más genuino Que un lunes de coro En los alrededores Del mercado De la plaza Sí, sí, sí Un domingo O un lunes de coro Por antonomasia Es el eje simétrico Del carnaval de Cádiz El carnaval Se está sosteniendo En la calle Por las callejeras Y los coros Y bueno Habría que hacerle ver A los que Tienen ciertos colectivos En defensa De la comparsa La chirigota El coro Y demás Pues que Que cuidar Un poquito más La calle ¿No? Algo más que el teatro Parece que el interés Está solamente En aparentar En el teatro En entrar al teatro En tener puertas de acceso Y tener carnet gratis Y no El carnaval es la calle Y hay que Hay que defender La calle Cien por cien Y además Bueno Apoyar a las callejeras Y apoyar a los coros Que ya te digo Los coros Tenemos una subvención Las callejeras No tienen subvención Y cada año hay más Así que Sería una cuestión A debatir O a estudiar De que las comparsas Y las chirigotas Tuvieran que asistir A la calle Por obligación Con comillas O cobrando a cambio En el concepto De subvención Etcétera Pero sería interesante Que las comparsas Y las chirigotas Generalmente Estuvieran en la calle Yo cuando hablo De chirigotas Para la calle Me acuerdo De Manolo Santander Que siempre estaba En la calle Con sus chirigotas Y la chirigota Que ahora Está siendo Manolín También La ha visto en la calle Siempre Manolo Santander Siempre estaba en la calle Si había tenido Contrato aquí y allí Terminaba el contrato Y ya estaba en Cádiz En la calle cantando Eso era gaditanismo Que Manolo Lo respiraba Por los cuatro costados Entonces Bueno No sé si es un canto De sirena O es Es decir Lo que a mí No me corresponde Pero debería Debatirlos ellos mismos Y intentar De que la calle Fuera algo más De lo que es hasta ahora Y ya que sé Que eres de mojarte Y sin por supuesto Meterte en ningún compromiso O espero que no Me estás hablando De la calle Fali Y el concurso ¿Qué le harías tú A este concurso Del Falla? Pues la verdad Es que El concurso A mí no me gusta Como está Porque Yo las veces Que he ido Al concurso Los últimos años Con mis hijos De acompañantes Pues He visto La zona de Camerino Desangelado Y no te cruzas Con nadie Yo no sé Si es que está Demasiado bien Organizado Que las agrupaciones No coincidimos Unas con otras Es muy difícil De que coincidamos No hay esa convivencia No hay esa convivencia Y eso antiguamente Pues Existía ¿No? El hermanamiento Un poco El hermanamiento Entre agrupaciones Entre autores Ahora no lo sé A nivel de De público No lo sé Porque realmente No voy al teatro Veo un poco De onda Cádiz Lo que me pueda Interesar Elijo un poco Lo que voy a ver Veo la franja horaria Donde puede cantar Fulano O me engana Y me meto Y lo veo Lo escucho Y punto y paso ¿No? Porque El teatro a mí Me dejó de gustar Hace muchos años ¿No? Entonces No sé qué solución Tiene Porque bueno Empezaron a aperturar Las entradas Por internet Ahora se quejan De que Los que Los de fuera Son los que ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? El teatro está lleno Todos los días Y recuerdo Recuerdo José Antonio Vardivia Lo dijo Que el teatro No se llenaba Y que se habían vendido Siete o ocho filas De butacas Nada más Y el resto del teatro Estaba vacío Porque el gaditano Está acostumbrado A ver gratis A la colaera A los cuellos de oro El gaditano Nos quiere pagar Generalmente hablando No se va a molestar Algunos Pero que es así Entonces Tenemos el teatro lleno ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es una garantía De público Bueno pues Fali Pastrana Con los guardianes Que regresa al concurso En 2025 Nosotros que nos alegramos Muchísimo Que disfrutes del proceso Que todavía tienes camino Por recorrer Muchísimo Hasta llegar y desembarcar En ese gran teatro En el que te esperamos Con los brazos abiertos Muchísimas gracias Gracias a vosotros Por el trabajo que hacéis Y la difusión que le dais A nuestra fiesta Nosotros encantados Ya lo sabes Mientras nos dejen Aquí seguiremos Y bueno Fali Te tengo aquí un poquito Para comentar Simplemente actualidad Unas pinceladas Antes de esa segunda parte En las que nos vamos a quedar Con las coplas de antología Por ejemplo Carnaval Callejero Que hemos tenido este verano Porque a Jartible No nos gana nadie Y basta una excusa Para decir Bueno pues Las calles llenas Y esas callejeras Como por ejemplo Ahí vemos al amigo José Lini Que tuvo su Romancero veraniego En el que además Estrenó alguna que otra Coplilla Que le pueden ver En las redes sociales De plena actualidad Porque ya no es solo Que reeditemos Las agrupaciones del carnaval Del pasado febrero Sino que nos reinventamos Y sacamos coplas nuevas Para el visitante Del mes de julio El pópulo lleno Como estamos viendo Ahí Muchas agrupaciones En la calle Muchísimo público Porque bueno Como decíamos A Jartible No nos gana nadie Y hubo bastante público No solo El público local Sino bueno Pues todos esos visitantes Que tenemos aquí En plena temporada turística Que quisieron aprovechar También Para disfrutar De esta cita Veraniega Carnaval Callejero Que llenó principalmente Esas calles Del barrio Del pópulo Agrupaciones como por ejemplo La chirigota De Casapuerta De la clínica privada Del doctor Potato O el chiriduo De José Flor Que este año son Avatar Un desavío En el espacio Que llenó La escalerita De Santa Cruz De una manera Impresionante Y que por cierto He visto que cantarán En el Pai Pai El próximo mes de agosto Así que nuestra recomendación Es que no se lo pierdan Esto en cuanto al pasado Más inmediato Este pasado fin de semana Pero le hablamos ahora También de otras cosas Que pasaron Concurso de coplas antiguas De El Quini El aula de cultura Que promueve Esta otra cita Murallas de San Carlos Otra magnífica excusa Para disfrutar De las coplas Con un montón De antologías Le contamos Los que ganaron El primer premio Y esto sigue Imbatible Los cleriguillos A mí que me Bueno iba a decir Que me expliquen No me tienen que explicar Nada más hay que escucharlo Para saber Por qué ganan En absolutamente Todas las citas Del concurso De antologías O al menos En las dos Que se han celebrado Por ahora La primera fue La de la Peña La Estrella Donde tuvieron El primer premio En el grupo de antología Y en la segunda Esta De la aula de cultura Del carnaval Donde también Donde también Fueron Primer premio Vaya Como cantan Fali Los cleriguillos Un grupazo Un grupazo Era muy bien organizado Por ellos Desde los Paquichi Y compañía En este caso Estamos viendo Bueno pues Al amigo Tote Que este año Nos ha anunciado Además que Vuelve a la modalidad Del chirigota Para la próxima edición Del Falla Y sobre todo Bueno pues Nuestra más sincera Enhorabuena A los promotores A los organizadores A fin de cuentas Colectivos Peñas Que siempre están ahí Al pie del cañón Y que engrandecen Nuestra fiesta Como la Peña Paco Alba Que comienza Su concurso de antología Este próximo día 1 de agosto 1, 2 y 3 De agosto Tienen esa cita Con el memorial Alfonso Gámez Concurso de pasodobles En verano Que queremos Bueno pues Dejar ahí Esa invitación Y hasta aquí Ahora sí Esta primera parte En la segunda Algunas coplas De antología De ese concurso De la Peña de la Estella Del concurso Del aula de cultura De coplas antiguas Del Kini Para disfrutar En la segunda parte Del programa Muchísimas gracias De nuevo Fali Pastrana Por este ratito Y enseguida Volvemos No se mueva Que sigue haciendo tiempo No se mueva No se mueva No se mueva No se mueva De diversas entidades De diversas entidades Que han llenado La agenda De este mes de julio Que prácticamente Despedimos ya Peña la Salle Viña Con algunas citas Algunas coplas Por ejemplo A cargo De la antología Del Noli También desde la Peña De la estrella Algunas de las antologías Participantes En su concurso Allí en la plaza De Candelaria Y por último Cita también Con el concurso De coplas antiguas Del Kini De la mano Del aula De cultura De carnaval Así que disfruten De este carrusel De coplas Que le hemos preparado Y que han llenado La agenda De este mes de julio En la misma cadena Cerca, cerquita No encuentro hierro Me encontré Este tanquillo Lleno de gracia Lleno de sal Números y serpentinas La acompañaban Hay que a ti Que mis amores Que cosas las singular Yo que soy Y un viñero De nacimiento De nacimiento Y la viña La siento Sin rejonar La madre verdad Allí Mi barrio De cari Mi barrio Quintero Mi barrio Juntar Tango de la viña Traigo aquí Que lo venga Por chico Sin que la rueda Por su Tango de la viña Traigo aquí Tango de la viña 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 En la misma cadena cerca de Cepita me encontré hierro, me encontré este tanguillo lleno de gracia, lleno de sal. Números y serpentinas la acompañaban, hay también mis amores, que cosas van a singular. Yo que soy un mintiero de nacimiento, de nacimiento, y la niña la siento sin rejonarla más de verdad. Mi barrio de Cali, 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 mi barrio de Cali. Tango de la viña traigo aquí, que lo venga por si no, sin ir a ver tan por su luz. Tango de la viña traigo aquí, que la mambo ardita, y la lunita, la lunita del verdín. Tango que sale del corazón, algo que no me deja vivir. Con base de caibonito y marinero, viendo muchos perreos, viendo a caracol. Tango de la viña traigo aquí, que la mambo ardita, y la lunita del perfume. Tango de la viña traigo aquí, que la mambo ardita, y la lunita del perfume. Los claveles que estáis mirando son una clase tan especial Cuando pasen 100 años siempre los veré lo mismo que están Esos clavelitos nunca se marchitan Y se me brindan y se me brindan Y es poder creerlo con esa actitud Esos clavelitos de un chave La niña que un clavel de esta clase se ponga un rato Por lo horrible que sea siempre le echan los marabatos La que el pueblo así le to perfume Una B o dos, el mar por todo el puerto es una picazón Pa' si tuvieras a alcanzar a frío Siempre aquí uno en una maceta Busca que el clavel le salen donde se está Somos clavelitos de tal condición Que si cualquiera muchacha coloca uno en su habitación Antes de un año se encuentra cual clavel un niño lloró Hoy los platillos volantes se ven volando por todas partes Yo no sé qué significa ese tiempo Asegura que del planeta Marte El asunto que la cosa resulta un poco desconcertante Si vienen de aquel planeta Esto nos demuestra que son muy lindos Y saben mucho que a los marcianos Pero me están pareciendo por lo que es Y viendo que son rutinas Habladurías y comentarios Se han inventado un platillo Como una gran cosa Que la creencia que ya con él Van a meditar No, es preciso se compensa Que la tierra está dispuesta Cuando quiera liquidarlo A mí me importa a mí Todos esos platillos y sus tripulantes Vengan de donde vengan Que sean del lujo Que sean del Marte Sigan como hasta ahora Vayanlo a todo este planeta Que si ellos son marcianos Yo nacido en la caleta ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 La secretaria de esta contrata ya se ha tirado a más de la mitad. No, Juarris, no, Juarris, la Paki, no, Juarris, la Paki. Hace muy poco se ha quedado preñar a ver ahora quién es el Papa. Un día estando en la obra me di un retortizón, yo estaba en el octavo y el batea bajo del toro. ¡Qué momento más chungo que es de aquella situación! Y como más no podía, vaya pamplina se me ocurrió lo primero que vi o lo oí. ¿Quién me iba a decir que iba a venir? ¡Gracias! 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 ¡Todo bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sin Arnet y en un octavo! ¡Arnet! ¡Jarnet tenía yo en la edad del Pavo! ¡Caballero! ¡El casco salva la vida y usted aún no se ha enterado! ¡No, ahí lleva razón! ¡A mí me la ha salvado! Ahora mismo le doy a su jefe parte de usted ¿Qué? Que va a dar parte de mí Que a mi jefe de mí va a dar parte Pues toma Pa' mi jefe de mi parte La primera vez que vi a Teofila en la tele pensé Ah, ah, ah Que mi atarrafa en la carra Ah, ah, ah Ay, que vela pobre que estropea Vamos allá Se acerca la primavera Ya están aquí los mosquitos Y no hay malgón, no hay malgón Ya están aquí los mosquitos Con la mala es que tiene que estar el niño dormido Y de repente en su oído volando pasa el mosquito Mie, mie La sevillana la inventó Una noche de abril Uno que ya estaba frito Y llevaba toda la noche queriendo matar mosquitos El patio de mi suegra es particular Tiene 300 metros y lo tengo que ensolar Y la pared la quiere alicata Y encima la ida No me lo va a pagar Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde estoy yo Alicatando el patio de mi suegra Ya va a empezar el carnaval El día de la firá Otro palomita dulce de fresco Que toda no se quiero durar Ya va a empezar la firá Y sale un coro a cantar Y sale otro coro Y sale otro coro Y nada más que a dudas Nada tienen de especial Dos mujeres en el cuarto baño El pipí lo hacen de pie Apoya con lazo mano en la pared Y la miga en la puerta por el pie Con el bolso en abrigo y el papel Y aunque se orinen Si están solas Nunca van Se retienen Y esperan Primero A que otra dígame mejor Mujer contra mujer La Virgen de Rocío Rocío No tiene dueño Cantaba un compañero Uno que rociero Por día diciendo La Virgen de Rocío Rocío No tiene dueño Se le cayó la medalla Una medalla de oro Y la cogí yo corriendo La Virgen de Rocío Rocío Ya tiene dueño Un, dos, tres Mi hijita deja frito Su aceite y su grasa Sin trato y cubierto Ninguno Lía nunca Tucho Papel de traza Y se come con las manos Aunque esté muy calentito Que la cosa consiste en eso Que más te la lleva Que más te la lleva En su parte Si te quema con una croqueta O con un trozo de choco Te lo mete corriendo en la boca Y lo va pasando De un lado para otro Ay, con una cervecita Cuando la caja y el bomba Marcan el compás Ah, es porque mi popurri se acerca a su final, ah, y tienen a mi memoria las coplas hagueñas, que firmaron en el Falla una época tan bella. Finales de Chirigoda, que quedaron pa' la victoria, como aquellos caballeros más bellos de edad, ese compás que nos dejaron con los bisabuelos, y ese final de aquella piuga cantando los perros, melodías que consiguiera, que el Falla se estremeciera, esos finales tan bellos no se escuchan ya. Chirigoda, piñera, ese final que huele al viejo, que huele a cadena, que llegará con el pellico que tiene su letra, no lo busquen otro sitio porque se compás. Solo en Cádiz se encuentra Muchas gracias. Cuatro, en un mostrador, pero con estos veos suena más un tres por dos. No he estudiado ni letra, ni ciencia ni nada, yo he estudiado pa' tirarme del puente canal. He jugado de niño a ser comparsista de postín, y a lo más que he llegado a darle la mano a Antonio Martín. Y así fui descubriendo tu magia y tu sal, tu sol de media tarde, que te hace brillar tu verano, tu otoño, para pasear, descubrí tu perfume. Están peculiar y esas chifas que ustedes, veneis al hablar sabadito de churro diario y plaza. Libertad, descubrí que aunque no era mi planeta, eras mi hogar, y así fue que empecé a quererte imitar. Aprender tus costumbres, ser como eres tú, a sentir vuestras cosas, llevar vuestras cruz, a entender tus manías, tu arte y tu luz. Comprendí que en tu esencia está tu virtud y en tu dicha reír, en tus penas lloré todo por ti. Comprendí que en tu esencia está tuve, en tus penas lloré todo por ti. Porque amo a esta tierra como si hubiera nacido aquí, y aquí siempre estaré y aquí quiero morir. Con lo que yo te quiero, con lo que yo te quiero, todavía hay quien hay que me dice lo siento. Todo el mundo puede ser de caír, con lo que yo te quiero, con lo que yo te quiero. Pues hasta aquí esta edición de hoy. Como les anunciábamos al principio, nos tomamos un pequeño descanso, pero les dejamos en buena compañía. No faltará la cita con Haciendo Tipo, que hemos seleccionado los mejores contenidos desde que acabó el pasado concurso de 2024, hasta que hemos despedido esta temporada. Regresamos con energías completamente renovadas a partir del mes de septiembre. Así que gracias por estar ahí. ¡Feliz verano!